Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto mecanismo de inclinación para recostarse relajado respaldo ajustable hasta un ángulo de 180 grados funda de tejido resistente al efecto de roce base de metal negro medidas, altura anchura profundidad, 140 centímetros barra 72 centímetros barra 63 centímetros. Véase más adelante. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.